La saltadora italiana va a empezar también con este doble y medio hacia adentro, en posición carpada. Algo corta, aunque fue rápida la vuelta, ha sido un poco hacia atrás, algo separada de la plataforma. Y corta al final. 56 puntos para ella, puntuaciones bastante aceptables para este primer salto, que es el salto de menor dificultad. Ahí un poco hacia abajo, que vemos el agarrando ya. A ver si luego en las semifinales y en la final de 3 metros vemos puntuaciones mayores. Mientras vemos ahí el salto de Sara, un poquito pasado ahí en la entrada, salió con bastante potencia de la plataforma. Se le quedó un poco pasada ahí su entrada en la piscina. Vamos a ver los jueces ahí con 5 y medio. Se pone con 102 puntos la italiana. Vamos con Amelia, la saltadora que presenta el momento de los saltos de menor. No hacia la vertical, no apuntando sus manos como hacia la vertical, sino como hacia atrás. Turno ya de Sara Di María. Tercer salto para ella, doble mortal y medio atrás. En posición B. Vamos a ver. El salto de Sara, saltadora del año 2000. Vamos a ver qué puntuación la tenemos. Algo lenta, algo lenta. Fue la vertical. Su vertical fue ahí un poco corta y arqueada. Sintió ahí que venía algo lenta y pudo arquearlo un poco de espalda para poder solventarlo. Vamos ahora con Amelia Magaño. Otro solamente para el sincronizado, cuando ya se especializan en alguna prueba. Y son totalmente, bueno, son indispensables, ¿no? Y bueno, que se especializan en alguna modalidad. Tenemos también la cara de concentración ahí de Sara Di María en su salto de equilibrio. Y eso es, es que además veíamos algunas de las saltadoras que vemos en esta preliminar. También han saltado esta mañana el sincronizado de 10 metros. Al final se pasan todo el día aquí en la piscina, calientas, haces la sincronización de 10 metros. Así es. Vuelves a calentar preliminar. Vuelves a calentar luego la semi 2000. También va a finalizar su presencia con este salto, el 5253, que hemos visto realizar a muchas saltadoras en esta última ronda. Ok, algo separadito de sus pies en el momento de entrar al agua. Puede que esto le ayude, no ha tenido tampoco errores tan graves. 268 de momento va a estar ahí un poquito justo quizá. Algún salto de alta puntuación. Vamos a ver ya con Sara Di María en su primer salto este 405b, que ya le vimos a su compatriota italiana, Amaya. Bueno, bastante bueno. Este sí, este sí que va a ser el primer salto con una puntuación aceptable de esta semifinal. 7, 58 puntos para ella. Llevamos ya con las dos saltadoras que presentaban la mayor puntuación. Compañera. Sí, encabezando la prueba, la saltadora italiana. Bastante mejor que su compañera. Algo floja al final de la entrada, pero bastante bien. Se pone con 115 puntos. De momento liderando. Sí. Y ahora vienen las dos australianas que también han hecho... Un pelín cortito ahí. Viene ahora Sara Di María, la italiana. Que de momento está casi en cabeza, muy cerquita ella y Nikita. Son las dos saltadoras que de momento llevan mejor semifinal. Ahí viene Sara. Se le queda un poquito pasado este salto a la italiana. Estaba bonito, un bonito salto. Le pasó un poco, pero bastante bonito. Y Sara de momento liderando la prueba. Esperará a ver a Nikita. Vamos a ver Nikita que de momento llevaba dos puntitos más que las tres saltadoras que venían acreditando una mayor nota. Vamos a ver ahora también el salto de Sara, este equilibrio. Hemos visto también hoy algunos fallos en los equilibrios. Oportunidad para remontar para Sara Di María. Aguanta bien. Salto muy bueno también de la italiana. Buena ronda para las italianas. Parece que Sara se va a poner por encima de los 200 puntos ya. Unos 135. Se pone primera de forma provisional. Bastante bien el salto y sobre todo por la gran dificultad. Y se lo pondrá un poco más difícil tanto a Nikita y a Brittany. Vamos con Sara Di María, la italiana. Vamos con Sara Di María, la italiana. Pues Sara que no va a fallar. Eso le va a valer para estar en semifinales. Ahí en la final. Totalmente, 299. También mejorando mucho su marca. Más de 30 puntos por encima de su marca en la fase preliminar. La italiana buena. 405 en B. Doble y medio dentro en B. Grado de dificultad 2.8. Vamos a verlo. Desde la plataforma de 10 metros. Mismo salto que Selin. Bueno, algo más atrás de su salida de la plataforma. Pero muchísimo mejor entrado para la italiana. Que por lo que veo salió a ponérselo bastante difícil a las más saltadoras. A su contrincante. Sí, 60 puntos para ella en este primer así. Comenzó bastante bien. Está en segunda posición. Vamos a ver con este triple y medio hacia adelante. Bueno, nuevamente lo hace. Un poco las piernas al final y los pies algo idos, algo pasados. Que parecía que se le iba un poco, pero... 63 puntos más para ella. Se pone con 123. De momento abriendo un poquito de brecha con la holandesa, con Selin Van Duyn. Aprovechando lo más posible que le costó poder detener ahí su cuerpo. Está con 166 puntos y viene también la tercera ronda para Sara Di María. Sara Di María que viene apretando muchísimo. Bueno, y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo con bastante tranquilidad. Muy bonito el salto. Se le pasó levemente, pero bastante bien, bastante, bastante bien el salto para Sara Di María que está poniendo las cosas difíciles. Sí, 184 puntos. Y eso, bueno, pues dificulta la entrada al agua. Pues vamos con Sara Di María de momento. Su consistencia en los primeros saltos y los fallos de alguna de las favoritas le están valiendo ahí. Una posición muy buena. Bueno, con mucha tranquilidad. Sí. Y seguridad, este equilibrio de Sara Di María. Muy bueno. Bueno, me pareció, me gustó mucho el salto de Sara Di María. Algo flojo en la entrada, pero me sorprendió. 246 con 50 para Sara Di María. Buen salto, algo flojo en el momento de la entrada, pero la ejecución estuvo bastante bien. El despegue de la plataforma. Y ahí se dejó enormemente... Selene, Sara y Nikita. Tres saltadoras tendrían que fallar. Bueno, incluso quizá Brittany también. Vamos con Sara. La pasaría sin problema. Sí. Es ahí la salida. Bueno, aunque se le pase, igualmente va a ser suficiente para igualmente pasar a su contrincante Selene, que es la que acaba de saltar. Vamos a ver, 305 puntos. Mejora su marca la semifinal. No sé si va a ser suficiente. Si Selene y Nikita hacen los deberes, pueden acabar... Para.